Ustedes como profesionales de la salud, como nutricionistas, ¿cómo darse cuenta, por un lado tiene que exigir, o sea, el paciente está viniendo a recomendar, a pedirte una dieta para bajar de peso en muchos casos, para obtener musculatura, o depende del objetivo del paciente, ¿no? Pero, ¿cómo trabajar de manera de no exigir tanto al paciente que el paciente se pueda convertir en un vigoréxico, o en una anoréxica, o en una persona obsesionada por el tema de la dieta? Y por otro lado, tampoco ser muy blandos, porque si no, no funciona. Entonces, ¿cómo hacen para manejar ustedes esto? Primero es retirarle la palabra dieta, porque eso les mantiene la cabeza de que van a vivir restringiendo todo. Son planes de alimentación, ¿no? Segundo, es un aprendizaje de cómo deben de aprender a comer en el tiempo para que los logros que obtengan se conserven en el tiempo. Tercero, es importante organizar al paciente y hacerle ver cuáles fueron los errores que los llevaron a tener los indicadores, ya sea peso, grasa, estreñimiento, que le preocupa o no los tiene contentos. Y, finalmente, lo que es importante es ir haciendo un seguimiento. El nutricionista o el especialista en salud lo que hace es un poquito de psicólogo y también asume el compromiso con su paciente de mantenerlo sano como prioridad antes de que sea el factor cumplirle el porcentaje de grasa bajo, el peso corporal. Y físicamente y psicológicamente, porque tampoco es que venga una chica y se te ponga a llorar porque me comí un chocolate ayer, ¿no? No, no. Lo que sucede es que hay que saber llegar a su paciente. Parece que se parece un poco psicólogo. Y lo más importante es poder saber hasta qué punto la preocupación excesiva y la medición constante que le preocupa ya está pasando del rubro de normalidad. Cuando ya hay una alteración psicológica, ¿no? Una... está una fijación por ser flaco, un porcentaje bajo de grasa y no importarle cómo está su densidad ósea, cómo está su hemoglobina, o utilizar energetizantes para tener vigor y energía cuando realmente tiene una anemia escondida. ¿Tú te das cuenta del perfil psicológico de este tipo de pacientes? Es evidente, es evidente porque hay una fijación, una intención de querer ser medido constantemente, ¿no? Y una debilidad. Y por ejemplo, a veces tenemos pacientes en el que no cuentan todo, ¿no? No dicen cuando toman diuréticos, cuando toman estimulantes, no lo cuentan. Entonces hay que ir poco a poco adquiriendo esa confianza, ¿no? Y deben de confiar en nosotros. De otra manera no podemos ayudarlos de manera integral. ¿Y ahí qué haces? ¿Trabajas de psicólogo? ¿Lo mandas a un psicólogo? Es una actividad multidisciplinaria cuando se trabaja con un médico que va prescribiendo la parte deportiva y otros aspectos. La parte nutricional y un psicólogo, si ya se ve el caso, que su conducta alimentaria ya está desordenada. Que la persona no lo acepta. No lo acepta en un primer momento, no hay que conducirla gradualmente. Ustedes alientan a los pacientes a comer varias veces al día, ¿no? Definitivamente tienes que organizarlo. Y una manera de organizar a tu paciente o a cualquier persona que ha asumido el rol de hacer actividad física, ya sea porque quiere mejorar estéticamente su cuerpo, menos grasa, más músculo, o quiere calidad de vida, o de repente quiere... solamente está entrenando porque es un deportista atleta, ¿no? Es un atleta. En cualquiera de estas condiciones la persona debe de organizarse. Y una manera de organizar es tener sus cinco comidas al día. Saltearse las comidas va en contra de la salud. Uno, le puede provocar cálculos a la vesícula porque no come constantemente. Número dos, no mantiene una estabilidad en sus niveles de azúcar. Por lo tanto, la fatiga en el cerebro no tiene energía y va y pica algo dulce. Luego, lo que hace cuando no come cinco veces al día es que en la siguiente comida principal come de manera exagerada y aumenta sus niveles de grasa en el cuerpo, como también puede aumentar sus triglicéridos. Entonces, comer cinco veces al día es primordial. Segundo es educarle sobre lo importante que es que coma en cada momento del día, ya sea una porción de fruta o de verdura. Una manera organizada es que una taza de fruta o de verdura en una de las cinco comidas principales. Otra manera, algo que hay que resaltar en el deportista, cualquiera que sea su objetivo, es que debe de incorporar básicamente verduras y que debe ser una buena fuente de magnesio. El magnesio tiene una relación directa en lo que es la calcificación de los huesos. Es la que compone esta hormona que regula la entrada y la salida del calcio. ¿Dónde encuentran el magnesio? Encuentran, por ejemplo, el maní, las castañas, las almendras, las nueces. Es importante que incorporen dentro de sus vegetales, vegetales fuente de vitamina K. ¿Por qué? Porque eso ayuda también a una buena fijación del calcio. ¿Dónde está la vitamina K? Espinacas, brócolis, espárragos. Y dentro de todas las frutas, una de las más importantes son las cítricas. Como tú sabes, la vitamina C es importante para el colágeno y el tejido conectivo. Entonces, lo que pasa con los deportistas, si más en exceso, es que desgastan muchísimas articulaciones. Y a una temprana edad tienen un problema de artrosis articular, un desgaste óseo de las articulaciones. Terrible. Así es. Que después, además, la artrosis no se cura, ¿no? Es un desgaste óseo prematuro. Tiene tratamiento, pero no se... Tiene tratamiento, pero no te impide hacer lo que te gusta, hacer deporte. Entonces, en todo hay que dosificarlo, ¿no? Adicionalmente, el consumo de agua es primordial. Hay personas que se lesionan por no tomar suficiente cantidad de agua. Yolita, ¿qué pasa cuando un deportista no se alimenta bien? Muy buena pregunta. Que el deportista asiduo, asista diariamente al gimnasio y que no tenga un asesoramiento nutricional puede provocar una deshidratación que puede dañar con el tiempo sus riñones y bajar su performance. Número dos, puede tener amenorrea, porque podría disminuir su consumo de grasa porque no quiere engordar, que es algo errado, y podría tener una premenopausa tratándose de una mujer y una descalcificación ósea temprano. También podría tener anemia, porque no consume una suficiente cantidad de proteínas, o podría tener un alto nivel de ácido úrico que podría provocar gotas por exceso de proteínas.